¡Ándale, ándale! ¡Ándale, ándale! ¡Atención, atención! ¡Pasajeros del tren! ¡El tren va a partir! No sé si yo les conté Que el otro noche soñé Que John era más ni yo Si no queda un viejo tren Que John era más ni yo Si no queda un viejo tren Era solo un gran vagón Muy cargado de ilusión No paraba de reír Al llegar a la estación Choco, 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 ch Si no quiero un viejo tren Con mi máquina a favor Me fumaba hasta gargón Rechilando mi canción Bajo los rayos de sol Chucu 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 Es el tren Y vamos a bailar ahora Todos juntos con los Hop Banditos Pasajeros hay tren Atención, atención Me saludan al pasar Nuestros sociales y el brigal Y me seran viejo anem Con su abrazo más cardial Choco, 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 choco Choco, 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 choco Choco, 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 choco Choco, 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 choco ¡Ándale, ándale! Choco, 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 choco Choco, 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 choco 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 Choco, 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 choco